bueno pues este es mi primer vuelo fpv tengo aquí la pantalla el receptor de vídeo con su antena aquí el emisor de vídeo cámara osd gps y luego tengo mi emisora 9x que le he puesto un módulo con telemetría que te avisa así que en ese ya se ve en la pantalla un poco difícil es esto dime si el avión se inclina mucho me dices que se aleja mucho que es que yo aquí no hay nada ahí me he puesto la GoPro a grabar con los nervios que tal voy bien bien me estoy alejando mucho está subiendo mucho está casi hacia nuestra otra vez que nervioso ay 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 se terminó el vídeo ah claro si estoy escuchando el cine ah 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 30 km por hora, 37, 40 Alcanzan los 40 km por hora Bueno, el primero vuelo bastante bien Bueno, segundo vuelo Esta vez pongo la GoPro a grabar Grabando... No lo perdáis de vista, eh? Claro Esto de volar sin mirar el avión es muy raro, eh? Bueno, la calidad de vídeo es muy buena, eh? No hay ninguna interferencia ni nada Estoy muy lejos No hay nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.